Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fotocasa Pro Academy. Soy Javier Carrero y hoy quiero enseñaros cómo podemos captar con nuestra herramienta de Big Data, Fotocasa Pro Data. Te recordamos que si quieres estar al día de vídeos como este, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta si este vídeo te ha parecido interesante. A la hora de la captación solemos invertir bastante tiempo en la parte de prospección para encontrar principalmente a esos particulares que publican en portales inmobiliarios por su cuenta. Y nosotros queremos ofrecerle los servicios de nuestra inmobiliaria para incorporar esos inmuebles a nuestra cartera. Pero, ¿y si os digo que con Fotocasa Pro Data te puedes ahorrar tiempo en esa acción y ser mucho más efectivo? Pues vamos a ver cómo os puedo ahorrar tiempo, dinero y que seáis más efectivos a la hora de captar. Para ello, Fotocasa Pro Data te da la oportunidad de hacerlo de manera sencilla. Para ello vamos a ver varias opciones de prospección y captación, ya que la herramienta en sí te da muchos argumentos a la hora de captar. Nos centraremos en la parte de alimentar el embudo de conversión. Prospección de particulares. Para hacer esto, elegiremos la zona o zonas que queramos usar para captar. Una vez situados en el mapa, aplicamos el filtro de anunciantes particulares y vemos qué inmuebles de particulares podemos atraer para trabajar con nosotros. Podemos ver toda la información del inmueble en el listado, pero sobre todo hay que fijarse bien en los datos de días que lleva publicado y los datos de cuántos contactos de promedio están teniendo en el último mes. De esta manera podemos ver si es un inmueble que lleva mucho tiempo publicado y apenas tiene contactos, o al revés, lleva poco tiempo publicado y está teniendo muchos contactos. También es importante ver el precio de publicación, ya que nos dará una idea de en qué rango está dentro de los que existen en el mercado. Como podemos acceder a su anuncio directamente, podremos contactar con el anunciante particular para poder ofrecerle nuestros servicios. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un inmueble de un particular que lleva publicado 103 días y está teniendo un promedio de cero contactos. Esto significa que apenas está teniendo contactos. Podemos deducir que es un inmueble que ya lleva tiempo en el mercado y que, por el problema que sea, no está teniendo respuesta. Y aquí podemos entrar nosotros como inmobiliaria para llamarle, usando esta información y poder ofrecerle los servicios de nuestra agencia para poder ayudarle a la venta de su inmueble. Prospección de inmuebles con profesionales. Otra opción que tenemos para prospectar ciertos inmuebles que ya están trabajando con inmobiliarias es, por ejemplo, ver los inmuebles que están con varias agencias trabajando a la vez y que llevan tiempo anunciado. Para ello usaremos también los filtros. Esta vez iremos al filtro de duplicados y seleccionaremos solo duplicados. También, como consejo, centros en un solo portal en esta parte, Fotocasa o Habitatia, para ser aún más efectivos. Una vez que hayamos hecho esta selección en la zona o zonas que queramos investigar, solo tenemos que ir mirando los inmuebles que veamos que son iguales e ir investigándolos para ver sus puntos débiles y fuertes y ofrecernos a la propiedad para que trabaje con nosotros de una manera efectiva. ¿Dónde puedo captar también con Fotocasa Prodata y su herramienta? Podremos ver de una manera efectiva, solo en las versiones One y Pro, donde es más demandada o no una tipología concreta de inmueble. Podremos incluso verlo a nivel de casi calle o manzana. Para ello, como siempre, buscamos la zona que queremos analizar, ya sea por el mapa o el buscador, y nos vamos a la pestaña de captómetro. Allí veremos una escala con una aguja que marca la demanda de lo que estamos viendo. Para poder hacer el análisis que os comentaba antes, solo tenemos que filtrar el tipo de inmueble que queremos analizar. Elegimos el número de habitaciones, baños, extras que tenga y vamos moviéndonos por el mapa fijándonos en la aguja de la demanda. Esto hará que podamos ver de forma rápida en qué zonas estas tipologías son más o menos demandadas de tal manera que podamos centrar nuestros esfuerzos de captación en un lugar o en otro. Espero que este vídeo os haya servido para sacarle el máximo rendimiento a Fotocasa Prodata en materia de captación de inmuebles. Si te ha parecido este vídeo interesante, no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal para ver nuevos contenidos como este. ¡Hasta la próxima!